Este fin de semana, la lideresa de Fuerza Popular asistió al primer festival urbano de Skating, Breaking Dance, Hip Hop y House, realizado en el distrito de Carmen de la Legua, Reynoso. Saludar la presencia de todos los jóvenes que están participando desde el plano, felicitar a Factor K por la organización de este evento, gracias chicos, gracias a la Municipalidad de la Legua por facilitarnos y por permitirnos también la organización de este festival urbano. En este evento, organizado por Factor K, participaron varios críos juveniles, donde demostraron su talento a los asistentes carmelinos y chalacos. Este es el tercer evento que realizamos, el primero lo hemos hecho en Trujillo, donde tuvimos participantes incluso de Colombia, de Ecuador y de Argentina. Hace un mes lo hemos realizado en Arequipa y hoy con orgullo en el primer puerto de Perú, aquí en el Callao. Stay here! ¡Gracias! 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 Quiero felicitarlos por demostrar su disciplina, su arte, su creatividad y su fuerza. Ustedes, jóvenes, son grandes ejemplos para toda la juventud del Perú. Bueno, es que parte de toda la comunidad urbana, skater, hip hop, le queremos hacer entrega de un presente. A nuestra amiga Keiko, ella también se convierte en una madre de nosotras, de nosotros. Y la gorra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!